de mi tío Guillermo, un hombre interesante en todo, porque en realidad mi tío Guillermo empezó en la política más invitado por mi abuelito, después del problema del año 64 y la persecución y todo aquello, mi tío Guillermo fue los ojos de mi abuelito, entonces se infiltró en el mundo ese maravilloso de la política y bueno, ustedes ya saben, en el resto de la historia ha ocupado sitiales importantes, ha sido presidente de la Cámara de Senadores durante muchos años, etcétera, ¿no? María Marta, ¿en qué momento se convierte usted en la asistente personal de su esposo? Porque usted le manejaba todo a su esposo, yo me acuerdo que cuando lo llamaba para alguna entrevista era usted, la que daba el ok, o sea que había que quedar bien con la señora Martínez. No, pasa que, bueno, yo estaba trabajando en los impuestos internos, mientras hacíamos campaña, pero no es la cuestión de seguir pidiendo permiso todos los días, ¿no? No, Sergio Pascual me hubiera votado rápidamente. Cuando se ganan las elecciones y ya, Antonio, para diputado, bueno, ¿qué hago? Y el asesor que tenía, Antonio Sumantos, me decía, ya puedes dejar de trabajar. Me había trabajado toda mi vida, no me hacía mucha gracia quedarme a planchar camisas. Porque mis hijos no usan camisas de plancha, wash en wash, porque es mucho trabajo eso de planchar. Es práctica, chila. No me gusta, no me gusta planchar, puedo lavar lo que quiero. Y en San Antonio me dijo, quisiera que me ayudes, porque en ese momento traían, había personal, no de la cámara, sino que gente nueva que estaba entrando. Pero usted lo hizo muy bien, lo ayudó muy bien. Ahí iba a tener que estar, pues sí, ahí, y claro, ir de aquí para allá, y había que contestar teléfono. ¿Le pagaban sueldito? Nunca. ¿Todo por amor? Todo por amor. Ahí está. Y yo quiero preguntarle, Mario, ¿habrá sido un error de su tío Guillermo haber ingresado al final en la candidatura a la alcaldía? Porque él quería ser alcalde de la paz. Oye, mire la casualidad, qué interesante esa pregunta. Yo le hice la misma pregunta en esos últimos momentos privados que hemos tenido, en una situación donde ya era simplemente decir la verdad. Y él me dijo, no, 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 no. Yo pienso que usted me hace la pregunta y yo digo que no ha sido un error, porque hay una situación importante. El ser humano en su carrera tiene que hacer el esfuerzo máximo para culminarla. Y justamente esa es la respuesta que me dio mi tío Guillermo. Me dijo, yo soy un hombre que estoy dedicado a la política, estoy dedicado a la patria, y justamente he jugado mi última carta y no me arrepiento, no ha sido un error. Tenemos que hacer una pausa y luego de ella quiero que me cuenten cuál ha sido el legado que ha dejado tanto don Guillermo en su familia como don Antonio en la suya. No tardamos nada, no se muevan, ya volvemos. Tengo un dato rapidito que darles. Estuvo en parte de la construcción, en la supervisión de la familia Fortun Suárez, Coco Peredo, el hermano de don Antonio. ¿Quién se iba a imaginar una cosa así? Pero rápidamente, ¿qué legado les han dejado don Antonio y don Guillermo? Empezamos con usted, María Marta. Bueno, ahorita el legado no soy capaz de decirte que a mis hijos, a sus hijos, a los hijos de su anterior mujer, hay muchas cosas de él. Ha escrito cinco libros que, bueno, digamos, aunque uno es de poesía, uno va a ver ahí todas sus ideas, pero ahora en este momento me ha dejado una ausencia muy grande, es lo que te puedo decir. ¿De usted? Y, pues, un año muy duro, así es. Muy duro. En realidad, bueno, como legado, Tío Guillermo dejó la pasión por hacer bien las cosas, no a medias. Eso es lo fundamental. Y luego, otro legado, es ser un hombre justo, era un hombre dentro de todas sus ocupaciones, se tomaba el tiempo para escuchar a los sobrinos, a la familia. En una sola palabra, ¿qué les faltó decirles en vida? Si pudieran verlos tan solo una vez más, ¿qué le diría a don Antonio en una palabra? No te vayas. ¿Usted? Gracias, tío, te quiero mucho. Qué bonito. Hoy día, hoy día he sentido a don Antonio y a don Guillermo a través de estas dos maravillosas personas. Me hubiera encantado tenerlos juntos aquí, en casi al mediodía. Pero yo sé que ellos desde arriba nos están viendo, o sea, que una estrechada de mano entre estas familias lindas que hoy nos acompañan. Han sido hombres que han luchado y han amado mucho a este país, han tenido eso en su mundo. Siga usted. ¿No? Y con eso nos despedimos, amigos. Gracias. Licenciado. Los quiero mucho. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.